... Hermosa imagen de la grilla de la clase 3, justamente del competición especial, con gran variedad de marcas, justamente como lo hablábamos con Julián Forklass en la apertura de la transmisión de hoy. Bueno, una categoría que ya desde el año pasado se notó un gran crecimiento, superando más de las 25 máquinas también en esta divisional. Bueno, con una competitividad y nombres, apellidos reconocidos de la provincia de Entre Ríos, este fin de semana parece ser el destacado Franco Moren, el piloto, el jovencito, campeón de la temporada 2023. Ha logrado una gran diferencia en la primera batería, haciéndola más rápida justamente y en este caso estará alargando de la primera ubicación. Seguramente después Daniel Bouveto, Freddy Zapata van a estar repasando la grilla de partida cuando comienzan los relatos justamente de vértigo de carrera. Pero bueno, comentando un poco, una hermosa imagen, ver el autódromo, toda la recta prácticamente completa con estos autos tan lindos, tan bien presentados por ser la primera fecha. Un comentario aparte, por suerte, sin lamentos podríamos decir, Octavio Tavi Pereira el sábado, las pruebas, viernes perdón, pruebas del viernes, tuvo un vuelco en la primera curva, el trazado de Concepción del Uruguay, no se pudo, no se rompió nada más que lo que es el paragolpe delantero, algunos abollones, pero bueno, sin heridas, podremos decir, para el piloto, ni roturas extremadamente para el auto. Así que bueno, va a estar formando parte también de la grilla de esta clase 3, esta hermosa clase 3 que realmente extiende a toda la recta del autódromo Concepción del Uruguay. Ahora sí, estamos con los relatos de vértigo de carrera, disfruten de este gran espectáculo, los autos que empiezan a moverse y se ponen en marcha ya la última final de la tarde de este domingo caluroso en Concepción del Uruguay. Así estamos con los autos en movimiento y aprovechando que tenemos muchos autos, ya nos vamos a poner en tema con la grilla de partida, grilla de partida que vamos a ir dando cuenta con este ordenamiento. En el primer lugar de partida, primera fila para Franco Moren, el actual campeón de la categoría, y el uruguayano, Francisco Freita. En el tercer cajón de partida lo hará Joaquín Pereira con Nahuel Sanandrea. En el quinto lugar, Juan García con Valentín Romani. Facundo Tamay y Tobías Ronconi en la cuarta fila. En la quinta, Amilcar Sigot y José Gugueri. En la sexta fila lo hará el Cides Paco Francia con Gabriel Denoni. Después aparecen Juan Pablo Fernández y Sebastián Ruggier. Octava fila para Agustín Picard y Eric Johnston. Novena fila para Axel Bullón, no está Máximo Pérez. La décima fila para Juan Castro y Facundo Llantón. Después aparece Federico Colombo y Bruno Ávila. Exactamente, fila 12 para José Farinoli y Sergio Matiasi que no es de la partida. No es de la partida, más atrás aparece Roberto Pancera, Martín Benedetti. Martín Benedetti que pudo recomponer el auto tras el siniestro aquí ocurrido en Curva Cero. Trabajaron a destajo para ponerlo en pista. Exactamente. Décimo cuarta fila, Francisco Táncelo y Octavio Tavi Pereira. Y cerrando la fila india después de la exclusión en lo que fue la serie, Sebastián Elola, la máquina 52 que cierra la fila india, cierra la grilla de partida para esta final primera del 20-24 de la clase 3 de la competición entrerriano. Exactamente, 14 vueltas está pactada esta final de la clase 3 de competición especial entrerriana. Va a ser una final álgida, ¿eh? Creo que van a dar batalla. Hay unos cuantos. Creo que el que marca el ritmo es Franco Moren. Pero habrá que ver qué es lo que pasa. Carreras son carreras. Ya tuvimos la incertidumbre de lo que le pasaba a Victorio en lo que fue Victoria en la carrera pasada. Así que todo puede pasar. Exactamente. Y recordemos que, por ejemplo, hay dos autos, dos pilotos de senior, pero realmente son dos pilotos para ir a mucho más en el caso de Tabi Pereira y en el caso de Sebastián Elola, que están largando ante último Tabi porque cortó un palier hoy en el sector de dos a tres. Y Sebastián Elola, que tuvo la exclusión en ese toque con Máximo Pérez, que no es de la largada Máximo Pérez por este incidente. Sí larga Benedetti y no está largando Matiasi, el piloto de federación. Serían dos exclusiones de esta final, Pérez por lo del toque y Matiasi por problemas en lo que hace a la máquina. Exactamente. Bien, se empiezan a acomodar las distintas máquinas en los cajones de partida de esta grilla final a 14 vueltas. Lo vas a vivir a través de vértigo de carrera. Aquí estamos, la bandera verde que se prepara en el fondo de la grilla. Ya va a aparecer el banderillero que camina hacia la cinta. Se termina de acomodar Sebastián Elola. En el cajón de partida, bandera verde arriba. Verde, que te quiero verde. Hay bandera verde, Daniel. Cartel de cinco en el aire, semáforo en rojo. ¿Qué pasa verde? Se larga. Se larga la final de la clase 13 de competición especial entre Rihanna. A ver qué pasa adelante. Moren y va el uruguayano por afuera, pero Moren estira un cachito y ya toma la punta de la carrera. Moren es el primero, el uruguayano segundo, tercero aparece Joaquín Pereira. El cuarto lugar es para San Andrea. Allí vienen todos en el tránsito del Curbón del Aeroclub. Van a ir a buscar la curva 3. Manda Franco Moren. Por ahora limpita la partida. Sin ningún inconveniente se empieza a formar la fila india. Moren que manda va a venir para el retome. Va a venir para el sector de la curva número 4. Allí está el puntero de la carrera que empieza la trepada. Qué hermosa fotografía de la clase 3 con esta cantidad de autos que son de la partida. Ingresan al sector de la recta opuesta. Franco Moren, el piloto de Mabragaña, que en los primeros tramos de carrera tomó la punta decididamente. Pero Pancho Freitas, el uruguayo, está ahí nomás. Al acecho, buena largada de Joaquín Pereira. Y atención con Nahuel San Andrea, que ya es el cuarto de competencia. Ahí están en el tránsito del sector de cero. Todo es normal. Los autos están ingresando a la recta principal. Franco Moren muestra el camino. Manda el de Mabragaña. El uruguayo segundo. Después aparece Pereira, San Andrea, García. Tamay también, que está ahí Romani. Pasan todos sin inconvenientes en el tránsito de la primera vuelta de carrera. Van a llegar al final de la recta principal. Y está cerrando la fila india. La máquina 39. Hay alguien que está con inconvenientes. Adelante. Se está perdiendo la marcha. Pero ahora recupera. Ya no alcanzo a ver bien quién es allí sobre la curva número 2. Alguien se fue afuera. Alguien se fue afuera. Parece que es Facundo Tamay. Ya recorren la parte de la curva 13. Van a venir para el retome, Daniel. Ahí está Franco Moren, que sigue siendo quien marca el camino de esta final de la clase 13 de competición especial. ¿Hay algún recargo que no alcanzamos a divisar? Hay muestras en la torre. Ahí está Franco Moren ingresando al sector de recta opuesta, como siempre. El dominador de esta final. Detrás de él está Pancho Freitas. Detrás está Joaquín Pereira en la tercera ubicación. Los tres hombres de punta que se han escapado un poco de quién es el cuarto de competencia. Cuarto de carrera. Que es Era, Nahuel Sanandrea. Ahora es Tobías Ronconi. Atención con Tobías Ronconi. Y el Fiat Uno está cuarto ya. Tobías Ronconi. Gran carrera, ¿eh? Gran carrera de Tobías Ronconi. Atrás. ¡Ay, que viene la cosa muy mezclada! Mirálo el hola donde está en el pelotón. Está bastante adelante en el pelotón. Ya vamos a ir con un clasificador completo de la divisional cuando están transitando sector de uno. La mejor vuelta hasta ahora. El récord de vuelta es para el puntero de la carrera. Te digo, Dani, ya estamos con el clasificador. 1'23'401' para el puntero de la carrera, para Franco Moren. Franco Moren. Y ya preparamos, si querés, Freddy, un clasificador completo de esta final de la clase 3 de competición especial en Terriana. Manda Franco Moren, máquina número 1. El segundo es el uruguayo, máquina 22. Francisco Freitas, tercero. Joaquín Pereira, cuarto. Tobías Ronconi, quinto. Nahuel Sanandrea, sexto. Juan García, séptimo. Valentín Romani, octavo. José Gugueri, noveno. Amilcar Sigot, el mejor de los señores. Axel Bullón en el décimo lugar. Gabriel Denoni en el undécimo. Juan Pablo Fernández, décimo segundo. Alcide Francia, décimo tercero. Décimo cuarto. Sebastián Rugger, décimo quinto. Janton, después se ubican del 16 al 26. Estos, Agustín Picard, Sebastián Elola, antes que Agustín Picard. Janton, Octavio Pereira, Juan Castro, Francisco D'Angelo, Federico Colombo, Martín Benedetti, José Farinoli, Bruno Ávila, Sebastián Pancera y el ya desertado Facundo Tamay. Ahí está Facu Tamay que quedó tirado allá arriba entre el sector 2 y 3. Ahí estamos ingresando el sector de cero. ¿Quién se fue afuera? Octavio Pereira me parece que es. ¿Es el auto de Pereira? Me parece que es Octavio, sí. Sí, sí, sí. Es el auto de Octavio Pereira que quedó parado en el barro. Me parece que es auto de seguridad esto, ¿eh? Ojo, atento a las banderas. Banderas amarillas únicamente. Se agitan allí en la llegada al acero. Mientras el puntero transita el opuesto. Aceleró Franco. Aceleró Franco Moren. Ahí está el puntero de esta final de la clase 3 que aceleró en el momento justo, preciso. Cuando levantaba el pie Pancho Freitas, lo madrugó al uruguayo. Le sacó prácticamente 20 metros en este relanzamiento de la clase 3. Entonces, inteligentemente, el piloto de Mabragaña dio cuenta de la punta de la carrera. No solamente la mantiene la punta, sino que también amplió la diferencia. Allí se va como una exhalación en la primera posición. Y ya recorre la subida, la trepada del pequeño Tobán que tiene para la parte descendente. Buscando la curva número 2 allí. El curvón del Aeroclub. Con diferencias, como contaba Daniel, sobre el uruguayo. Que está en la segunda posición. Sobre Freitas. También sobre Pereira. No cambian las posiciones. Viene bien formadita la fila. India transita en la curva 3. La dejan atrás. Se van a venir para el pequeño retome. La subida, la trepada para encarar el opuesto aquí en el tránsito. El autódromo de Concepción del Uruguay. Primera fecha puntual del calendario 2024. De la clase 3 del competición entrerriano. Pisa los primeros tramos de la recta opuesta. Está lento el K. Viene lento el K. Paso lento. Ha tenido algún problemita. Seguramente el Ford K. Preparado por la familia Bonacegla. Aquí en Concepción del Uruguay. Ahí está Franco Moren ganando esta final de la clase 3 de competición especiales entrerriana. Mientras tanto atrás Pancho Freitas con Joaquín Pereira que está al acecho. Tobías Ronconi en la cuarta ubicación que también permanece al acecho. Y detrás de él ya ahora bien posicionado, fuerte en la posición. Estamos hablando de máquina número 2. Precisamente es el subcampeón de la categoría. Está intentando ir más adelante en el clasificador. Ahora hablamos de Juan García. Mico Sigotti, Pablo Fernández, mano a mano. Se le quiere sumar Shanton también en esa pelea. Mico da cuenta, lo deja atrás a Fernández. Allí está la pelea porque el otro dibujo es clarito. No se sacan ventaja. Viene dominando Franco Moren como ha sido durante todo el fin de semana. No hay novedades en el clasificador de carrera. Se juntan en el segundo pelotón del tercero, el cuarto para atrás. Allí viene un cuarteto. Te diría, se puede llegar a sumar uno más. El quinteto de lucha después de los tres primeros que ya retoman. Ya suben en la trepada para meterse en el opuesto. Tres concepcioneros que vienen haciendo realmente una carrera tremenda en la mitad del pelotón. Agustín Picard, Sebastián Elola atrás de él pegadito y Sebastián Rougier haciendo realmente un drifting aquí en la entrada a la recta principal con su gol. Ahí está siempre Moren transitando recta opuesta final de la misma. Curva cero para ingresar a la recta principal. El piloto de Mabragaña se viene quedando con todo en el fin de semana. Contundente el campeón de la categoría ganando esta primera carrera en forma parcial de la temporada 20-24. Se zambulló García sobre el auto de Tobias Ronconi y saltó en una posición. Ahora es el nuevo cuarto de carrera y más atrás se pelean también Valentín Romani, Axel Bullón y Juan Pablo Fernández. Palo y palo, los muchachos no se dan respiro mientras el puntero está en otra. Exactamente, el subcampeón de la categoría Juan García puso en ejercicio lo que es el número dos que luce en el lateral. Ahí está transitando de gran maniobra por sobre Tobias Ronconi. Ahora parado arriba de la mira lo tiene a Joaquín Pereira que está en la tercera ubicación. ¿Podrá ser tercero el de Villahuay o todavía Ronconi no se dio por vencido? Atrás en los espejos, grandote Nahuel San Andréa. Y Valentín Romani también viene lucha y lucha con Axel Bullón. Palo y palo vienen estos dos. Hay pelea en varios sectores del circuito, en varios sectores del clasificador de carrera. Mientras el puntero recorre el opuesto. Ahí está Franco Moreno en final de la recta opuesta ganando esta final de la clase 13 de competición especial entre Rihanna. Pancho Freitas en la segunda, Joaquín Pereira en la tercera. Con diferencia por sobre Juan García que lo tiene a Tobias Ronconi, a Nahuel San Andréa. Nahuel San Andréa ahora que se le acopla otro auto detrás de él. Siendo grandes los espejos como el auto de Valentín Romani de un excelente rendimiento. Detrás de Romani, Axel Bullón en un carrerón. El hombre de la histórica ya está metido dentro de los 10 primeros clasificados. Y acaba de superarlo Amir Calzigot, Axel Bullón. Allí pasaron también pasó Facundo Janton, pasó Juan Pablo Fernández, Alcide Francia. Todos en la escaramuza allí del pelotón. Van cerrando una vuelta más de carrera mientras el puntero recorre la curva 12. El curvón del Aeroclub para venir a negociar la 13. Para empezar la parte opuesta del trazado concepcionero en esta primera fecha del calendario 2024. Un rezagado que también cumple una vuelta más de carrera. Nos van a quedar cuando pasen por la demarcatoria de la alargada. Nada más que cuatro vueltas de carrera de 14 en la que está pautada la final. Se desvanece la final de la clase 13 de competición especial entre Rihanna. Con un marcador que ha caído pleno sobre Franco Moren. Haciendo uso a gusto y paladar de esta final. No solamente la final sino la serie y también la clasificación. El piloto de Mabragaña. Aquel que luce el 1 en sus laterales. Se está luciendo aquí en Concepción de Uruguay. Mostrando gallardamente por qué es el campeón de la categoría. Freitas en la segunda. Ahora con mucho menos distancia de Joaquín Pereira que lo tiene ahí nomás. Paradito arriba de la mira. Tobías Roncoli abandono. Abandono de Tobías Roncoli. Cae un gran protagonista de esta final. Y es la novedad importante de la carrera en esta final de la clase 13. Lo está midiendo Joaquín Pereira al uruguayo Freitas. Lo midió en la vuelta anterior. En esta también es como que lo está tacuareando dirían en el barrio. Lo está tacuareando. Está midiéndolo en otra historia. Aquí está el puntero Franco Moren. Pero ahí viene la pelea de segundo y tercero. Ya recorre la parte opuesta. Van a venir para la trepada. Después aparece Juan García, Axel Bullón, Nahuel Salandrea. Los que siguen a los punteros. Exactamente. Aquí vamos a entrar ya en la parte final de esta gran final de la clase 13 de competición especial. Entra Rihanna. Cuando estemos transitando recta final vamos a entrar en las tres últimas vueltas de carrera. Ahí está Franco Moren con una diferencia realmente notoria por sobre Pancho Freitas que alcanza precisamente una totalidad de tiempo, de diferencias de tres segundos, diez milésimas. Realmente para esta categoría tan competitiva lo de Franco Moren es tomar casi una hectárea de diferencia. Plena recta principal. El campeón de la categoría se desliza por la misma. Demoledor el ritmo del actual campeón de la categoría. Pasa Juan García también. Lo propio Axel Bullón, Nahuel Sanandrea, Valentín Romani. Ya pasó Janton, ya pasó Mico Sigot. Lo propio hizo la máquina de Alcide Francia. Ya pasaron todo en el tránsito aquí de la recta principal mientras el campeón y líder de esta final de la clase 13 está recorriendo la curva número 13. Ha sido contundente el fin de semana que ha tenido el de Colonia Mabragaña. Juan Pablo Fernández que quedaba colgado en el sector de cero pudo recuperar el auto en consecuencia de evitar el auto de seguridad. Ahí están transitando sector de trepada corta a la parte media entre la recta opuesta. Franco Moren que pisa los primeros tramos precisamente de este sector. Y vamos a ingresar aquí en las dos últimas vueltas de carrera. Franco Moren sin atenuantes se está quedando con una final a gusto y para dar. Con un dominio absoluto. Este tridente del departamento Colón. Franco detrás del volante. El campeón de la categoría. El chasis de Hipólito Popes y Roglier. La motorización de Renan Tata Adami. El PCR trabajando a pleno con el hermano Titi. Ahí están quedándose con esa victoria parcial de la clase 3. Se la están llevando para la ciudad de Colón. El campeón de la categoría en el primer tramo de este año 2024. Ya pasaron los punteros y la pelea está dada entre el quinto y el sexto. Abro de San Andrea y Romani. Vienen palo y palo. Le muestra el auto por afuera. Quiere cambiarle al radio de giro pero no puede. Conserva esa posición San Andrea-Romani a la expectativa. Mientras el puntero viene recorriendo la 3. Ya se va a encontrar con un rezagado. Ahí está deslizándose sobre la curva número 3 del autódromo de Concepción del Uruguay. Tiene un auto delante de él. Que seguramente será un escollo que deberá sortear en la parte interna. Entre la 4 y la 5. Ya lo está haciendo Franco Moren. Lo vio el piloto. Le dio la cuerda. Como debe ser la bandera azul que se agita en ese lugar. Toma tránsito de la recta opuesta. Franco por última, anteúltima vez. Aquí vamos a entrar, sí, en la última vuelta de carrera. Pero falta un tramo todavía. Se encienden absolutamente todos los ruidos adentro del auto. El tránsito por sector de cero. La tranquilidad del paisano de Mabragania. Ancho entra en la cero. Pisa los primeros tramos de la recta principal. Aparece el lapidario. Cartel gigante. Indicativo de... Última vuelta. Para Franco, también para el uruguayano. Por supuesto, para quien está ubicado en la tercera posición. Para Joaquín Pereira. Los tres primeros ya pasaron. También viene y sigue la lucha entre San André y Romani. Va Romani. San André por adentro. Romani por afuera. Le tira todo lo que tiene. Pero no va a alcanzar Romani. Transitaron la salida de la 1. Gran carrera. Va Romani por afuera. Por adentro San André. Van a llegar ajustaditos a las dos ciudadanas. Encontrar con el rezagado. Da cuenta. No puede Romani. Se quedan las barbas ahí. Se van a venir para la 3. Mientras el puntero empieza la trepada. Por última vez para encargar la opuesta. Maniobra voluptuosa aquí de Danche. Lo que lo obligó a Paco Francia a tirarse al interno. Para evitar golpearse. Ahí está Franco Moren. Ingresando a la recta opuesta. El piloto de Mabragaña. El paisano atendido en el chasis por Poppy Roulier. En la motorización por Hernán Tatadami. Finales. Tramos. O tramos finales de recta opuesta. El tránsito por el sector de cero. Ahí está el gol. Impecable. Pisando los primeros tramos de la recta principal. La cuadriculada que se despliega en plena recta principal. Que va a ganar. Ganó. Ganó Franco Moren. El paisano de Mabragaña. Se quedó con una gran carrera. Ha sido contundente durante todo el fin de semana. El Ola peleando en el final. Allí con dos protagonistas más. Sebastián. El Ola largó muy de atrás. Terminó en el intermedio del pelotón. Algún problema. Y se fue fuera de la cinta asfáltica. Sebastián. El Ola se ha terminado. Una gran final de la tres. Exactamente. Con unas maniobras de los muchachos que por ahí nos hicieron quedar un rato pensando de qué se trataba. Bueno, Franco Moren se quedó con esta final. Francisco Pancho Freita fue el segundo. Joaquín Pereira el tercero. Juan García el cuarto. Axel Bullón fue el quinto. Sexta ubicación para Nahuel Sanandrea. Séptimo. Valentín Romani. Octava posición para Facundo Llantón. Noveno. Amilcar Micosigot. Que de este modo se queda con el triunfo de la Copa Senior. Imagino la alegría que tendrá Amilcar. En la décima ubicación, Agustín Picard. Un décimo, Martín Benedetti. Segundo. Buen trabajo de Martín Benedetti. La verdad, merecido. Segundo puesto en la Copa Senior. Tercera ubicación en la Copa Senior. Y décima segunda en la carrera para Sebastián Elola. Bueno, después de haber largado último. En la décima tercera ubicación, Sebastián Roujer. En la décima cuarta, Bruno Ávila. Décimoquinto, Juan Castro. Es el cuarto de la Copa Senior. Décimo sexta ubicación para José Farinoli. Décimo séptimo, Juan Pablo Fernández. Décimo octavo, Federico Colombo. Décimo noveno, Eric Shonton. Vigésimo, Roberto Pancera. De la Copa Senior es el cuarto. Vigésimo primero quedó Alcides Paco Francia. Es el quinto de la Senior. Y vigésimo segundo, Francisco Táncelo. Ese es el clasificador de la clase 3. Ahí están llevando el auto de Paco Francias. Auto número 44 que lleva en sus laterales. Paco lo tiró para el interno porque si no venía el golpe con Dancilo, ¿no? Por fortuna. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminó la final y en esta ocasión el ganador, el campeón, justamente 2023, Franco Morent. Bueno, arrancando de la mejor manera el 2024, Franco, felicitaciones por este gran triunfo. Buenas tardes para vos, para todos los televidentes que miran, la verdad que sí. Arrancamos el 2024 de la mejor manera, pudiendo ganar, haciendo todo el serie final, la verdad que un fin de soñado. Bueno, con gran diferencia se notó que también siguieron trabajando en el auto en el verano. Realmente igual un auto contundente durante el 2023, pero ahora también en el inicio se nota que está un paso adelante sobre el resto. Sí, la verdad que el auto, el fuerte, el ritmo, la verdad que no se cae en ninguna vuelta, me permite hacer lo que yo quiero, no hace cosas raras. Y bueno, creo que quedó demostrado, pudimos largar bien y después mantener la diferencia con Pancho, que la verdad que no lo, por ahí no quería dejar que se me rime por alguna mañora y bueno, la verdad que lo pudimos lograr. Bueno, pudimos lograr una gran victoria que la verdad que para arrancar el año no viene de 10. Bueno, felicitaciones nuevamente y te dejo agradecer a toda la gente que acompaña, a la familia y a todos los que son parte de este gran proyecto. Dale, muchas gracias, déjame agradecerle a los hermanos de Dami que trabajaron en el motor, en el misil, al popin, el chasis también. Después a mi viejo que hace todo esto posible también, a mi madre, a mis hermanas, a Ramón, al Diego, a la Claudia, a Guillermo, a todos los que ayudan de una manera u otra. Bueno, después a todos los sponsors, la verdad que se sumaron varios para este año. A Damián Blan, a la Municipalidad de San José, a todos limpios, a Pollos Bonin, a los gringos de alimento, a todos accesorios para Brisa y bueno, a la comuna de Óquer también, que hicieron un gran esfuerzo para que nosotros podamos estar en pista acá en la primera fecha. Que sea un gran 2024 para vos y házeme el uno de la cámara. Dale, muchas gracias. Franco Moren, el ganador de la primera fecha del 2024. Imagino que arriba del auto está bastante peor que acá abajo. Felicitaciones por este resultado. Contame cómo lo viste. Muchas gracias, sí. Un calor imposible. Ya en la vuelta 10 ya no podía más y eso que entró el testicar. Pero está, tratamos de seguirlo a Franco, pero tenía un muy buen auto. Él manejó muy bien. No lo pude seguir. Después Joaquín se me vino. Después le pude hacer un poco de diferencia y después mantuvimos. Y está, pero el calor nos mató. Bueno, igual un buen resultado para arrancar el año. Imagino que seguiremos trabajando en el auto para ser partícipes protagonistas de toda la temporada. Sí, la idea es pelear el campeonato, pero todo depende de nosotros, del auto, de todo. Pero sin duda tenemos un auto que es un misil que tiene buen ritmo, que aguanta todo y está. Francisco, felicitaciones nuevamente y te dejo agradecer a todo el equipo y a la familia que seguramente acompaña. Sí, agradecer a toda la familia que vino, mi amigo de Montevideo, los grises del taller, Pablo, Pancho, todo, mamá, papá y a los que están mirando allá en Salto. Un saludo para mi primo que está en Paraná y que está mirando siempre y sigue siempre el canal este. En el podio Joaquín, un gran auto que fue protagonista en esta primera fecha. El calor los exigió un poquito más bien a todos, así que bueno, también felicitaciones por aguantar estas temperaturas y la pasión de poner arriba el auto. Primero que nada, buenas tardes, agradecer a todos, así que bueno, a saludar a toda la audiencia. Sí, la verdad es una final complicada, calurosa, veníamos teniendo un buen ritmo atrás de Freita, que la verdad que lo veníamos siguiendo sin problema. A lo último la temperatura empezó a excederse un poco de lo normal, por ir atrás de él y no teníamos aire fresco, así que decidimos soltar y empezar a tener aire fresco para poder llegar, que era lo importante, y tratar de sumar puntos en el campeonato. Joaquín, ¿a quién le agradeces y le dedicas este podio? Agradecer a toda mi familia, a los mecánicos, a Garci en el chasis, a Diego Edgar en el motor, a todos los que me hacen un aguante también, a mi familia, a mi novia, a todos los que me acompañan en esto. Así que nada, saludar a ellos, también a alguna publicidad, el Picapalo, Transporte Ackerman, Manuel Lubricante, Supermercado Trío, Patagonia, Surdo Salud, Action, la verdad que son varios, y bueno, agradecer a ellos que sin ellos no sería posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Mico, buenas tardes, qué lindo volver a verte en el podio y bueno, con la victoria el mejor resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, te agradezco los elogios. La verdad que sí, para mí también, como les dije recién, el orgullo más grande mío es ver mi familia feliz. Y ya está, o sea, yo me divertí, ellos lloran de alegría porque saben el esfuerzo que yo hago, el esfuerzo en el sentido de que lo que gana que le pongo, lo que hago, estamos haciendo un etio completo nuevo, estamos laburando a full. Ojalá Dios quiera, me ayude Dios y pueda terminarlo para la segunda, estar acá presente. Es fuera de serie, te digo, ya te lo voy avisando, es fuera de serie. Y ahí vamos a pelear un poquito más adelante, creo. Hoy tuve una patinada de embrague, que eso me relegó un poquito, podía estar un poquito más adelante, o seguirlo más de cerca, ¿entendés? Pero contento, contento. Agradecerle al Pablo Morier, el motor sport, que es el que regentea todo este año. Hicimos un grupito, grindo, con los chicos uruguayos, con Andrés Freita, con toda la gente esa. Y bueno, agradecerle a todos los brises que me ayudan, a Kevin Sendró, al hermano, a Mirko, que trabajaron todos el día de semana conmigo. A todos los que nos ayudan y bueno, el agradecimiento enorme a todos. Me decís Kevin Sendró y me parece que fue ganador hoy de un premio. Fijate, porque creo que era comida, capaz que la pegamos y el domingo nos quedamos un rato más. No, ya se lo comieron todos, fue a la carpa y me hice ganar un premio, pero me lo comí todo y no queda nada. Y bueno, era la rifa que tenía Herbert. Viste que eso es lindo ayudarnos entre todos y bueno, todos les compramos un número y lo ganó Kevin. Así que bueno, contento, ya te digo, te vuelvo a repetir. La pensé hoy a mañana, pensé que hoy me iba a quedar con el uno de la Señor, no lo digo por nada malo, simplemente que venía viendo el ritmo de mi auto y el ritmo de los otros autos. Entonces dije, corré tranquilo, mentalizate y es lo que hice. Corré tranqui, pensante y bueno, hidratándome todo el tiempo como loco. Nos quedamos de igual manera con una victoria en la Señor, así que bueno, que sea una gran temporada 2024 para vos. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre también. Bueno, a todo el equipo, a toda la gente del autódromo, a la comisión de autódromo también que nos brinda todo. Y bueno, esperemos que se sumen más autos, está hermosa la categoría, porque vos viste la partida que hay, están todos parejitos. Y ojalá y vengan chicos para la clase 2, que se está poniendo muy buena, te digo. Ya me gustó ya. Haceme el uno a la cámara, por favor. Vamos, el uno, carajo.